Buenas. Hoy les hablaré de Varones Raiders. El grupo Varones Raiders existe solo en la línea de tiempo Dark Future. El grupo está gobernado por la demonio Varones Agigat. Junto a las fuerzas de Brain Flyers, Resistance y Bandits, Varones sigue siendo un partido mayoritariamente neutral que no se alinea, pero a veces trabaja con esos grupos por dinero o poder. Actúan desde Varones City y son una fuerza mayoritariamente corruptora y demoníaca. Política. Reservados, están dispuestos a trabajar con otras fuerzas, pero a menudo desean algo a cambio. No es tan hostil hacia los Brain Flyers y por eso, ellos lo dejan en paz. Sin embargo, esto podría cambiar si los Raiders ven una debilidad que puedan explotar. Historia. Formándose después de la caída de Japón después de la invasión Brain Flyer. La mayoría de los miembros son asaltantes y criminales. La Varones Agigat, la líder, es un demonio poderoso y, dado que las puertas del demonio han estado inactivas en la línea de tiempo del futuro oscuro, no tiene otro gran poder demoníaco que se oponga a ella. Reclutó a Akiyama Rinko, del futuro, en secreto después de que Rinko escapara de la tortura y los experimentos de Brain Flyer Dragon. La han utilizado como asesina contra Torkel, un ex miembro, que creó un grupo disidente hasta que fue destruido. Con la destrucción del teserat de los Brain Flyers, Gigat está más dispuesto a trabajar con la resistencia y Bandit, pero aún desconfía. Miembros. Gigat. Metis. Torkel. Antes. Akiyama Rinko, del futuro. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.